El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Muchurruna vs Liga Deportiva de Quito que corresponde a la primera ronda de la Serie A de Ecuador así que este partido será transmitido en el país de Ecuador a partir de las 3 y 30 de la tarde y de igual manera que están los demás horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Ecuador será transmitido a través de la plataforma de streaming de Star Plus como también por ESPN Extra mientras que en Estados Unidos será transmitido a través de Gold TV Play y en el resto de los países de Centroamérica y Sudamérica será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos donde el equipo de Muchurruna estará jugando contra Macará mientras que Liga Deportiva de Quito estará enfrentando a Emelette así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao y y y Gracias por ver el video.